Hola mis amigos por acá Armando Pérez. Hoy le quería comentar sobre aquellas personas que de una manera u otra nos gusta mucho la lectura y ella nos ha nos ha marcado fuertemente a lo largo de nuestras vidas. No a todos nos gusta leer pero que aquellos que utilizan la lectura como un pasatiempo, como un método de aprendizaje, le es muy beneficiosa. Hoy le quería comentar que no necesariamente todos aquellos que no leen, que no leen un libro diariamente o hacen lectura diariamente es indispensable para la vida profesional, para una exitosa vida profesional. La lectura o el hábito de la lectura es un hábito como mismo se puede crear el hábito de despertar temprano y tender su propia cama, de tomar café o simplemente asearse. La lectura es tan sencillo como esos hábitos, solamente es un hábito, se crea, se construye ese hábito y todos aquellos que tienen el hábito de lectura se puede decir que pueden satisfacerse o se pueden beneficiar de ella a lo largo de su vida. Están los que les gusta la lectura de entretenimiento, los que les gusta leer un buen libro, una buena novela, los que les gusta leer un buen libro o un buen artículo o simplemente un buen cuento, un cuento bien contado. Pero también están aquellos que utilizan la literatura o utilizan la lectura más bien, digamos, inspiracional para crecer en la vida profesional. Y esa es una de las lecturas que he estado haciendo yo en los últimos años y realmente me siento muy complacida de haberla hecha. Dentro de mis libros no puede faltar uno que hoy he venido aquí a recomendarles. Les recomiendo a todos aquellos que estén en el mundo del negocio, en el mundo de emprender, en el afán de crecer profesionalmente y querer ser mejor, que se lean el libro Think and Grow Rich. En español sería Piensa y Hazte Rico de Napoleon Hill. Es un libro bastante viejo. Yo lo tengo dentro de mi colección de libros. Lo pueden ver ustedes acá. Es el primero que tengo. Yo uso un look que en este momento tiene alrededor de 68 libros. Lo pueden ver ustedes ahí, alrededor de 68 libros. Y este libro de Napoleon Hill, entre otros, es uno de los, o es el favorito mío, el favorito de muchos. Lejos de ser una biblia, una biblia con métodos para enseñarte a enriquecerte o hacer, o a crecer tu negocio, más bien es un compendio de ideas y que te llevan a pensar, a cambiar, a replantear tu forma de pensar en el medio donde uno viva. Y ese acercamiento al mundo que nos rodea, haciendo que encajemos, que encaje todo de una manera muy cohesiva, muy a paso, para que de esta manera podamos crecer. Yo les recomiendo hoy este libro de Napoleon Hill, Think and Grow Rich, Piensa y Hazte Rico. Y créanme que, aunque tiene bastantes páginas, es un libro fácil de leer. No es un libro muy moderno. Es un libro que lleva unas cuantas décadas escrito, pero tiene una vigencia extraordinaria. En cuanto ustedes lo lean, en cuanto ustedes comiencen a leer, van a ver en su forma de pensar un vuelco, un cambio completamente y una forma de acercarse a la realidad que nunca antes habían tenido. Lean, Think and Grow Rich. Se los recomiendo. Nos vemos. Bye.